Buenos días Familia Venturera, estamos en otro video más transmitiendo directamente desde Japón y de hoy nos encontramos en la ciudad de Numasu, la prefectura de Chizuboka como pueden ver es una ciudad un poquito más alejada de la metrópolis y vamos a ver si es verdad lo que dicen aquí en Japón sobre la honestidad, es verdad o no es verdad que los japoneses son honestos y en mi experiencia le diría que el 95% son honestos, como en todo lugar siempre hay gente que se trata de ser vivo, no le gusta ser honestos, son deshonestos, roban y demás tanto extranjeros como japoneses, así que vamos a venir a un puestito aquí en Japón, esto generalmente se encuentra en las ciudades no tan grandes, donde existe más agricultura como pueden ver aquí, y aquí pueden ver por ejemplo, este creo que es de Tarraga, esta es la lista de Deja el producto con la lista de los precios y acá uno mete la moneda y se lleva el producto, ¿no? Libre, está todo sin seguridad, quisiera venir a llevárselo, se lo puede llevar, pero dejando su monedita. También vendiendo hierbas, papas también, así entiendes. Y también tenemos cebolla. Uno coge, mete su monedita ahí y se lleva su producto. Así es el conjunto, la honestidad. Acá estamos en otro puesto, como ustedes pueden ver, no hay ninguna seguridad, no hay ninguna persona vendiendo, no hay nada, finalmente pone el producto en la cajita para que coloques el dinero y listo. Nada más. Bueno, aquí ya está agotado, no hay nada. Hasta yo he citado a la venta. Y así se puede encontrar en varias partes de Japón, sobre todo en las zonas donde no está muy congestionado con los edificios, rascacielos. Esto es una parte un poco alejada de la ciudad principal. Y así como ustedes pueden ver, aquí están todos puros casas y campos, ¿no? Sembridos, arroz, hierbas, tomate, cebolla, papa. Y así. Quitamos un puestito para que vean con todo lo que se vende aquí. Pueden ver la cajita donde se pone el dinero. Está con la lista de los productos y los productos ahí. Para quien guste, pueda coger. Y simplemente deja su moneda y listo. Casi siempre no hay nadie en las afueras. Simplemente deja una canasta con candado y listo. Es así como se prueba la honestidad aquí en Japón. Acá hay otro. Cuando haya sido vendido todo. Ahí estábamos caminando y ya yendo a la casa. Y acá pueden ver otra escena de lo que es la honestidad aquí en Japón, ¿no? Desde las personas han terminado de trabajar. Le han dejado ahí su cortadora, su balde, sus accesorios para terminar. Y simplemente lo dejan ahí. Porque saben que nadie va a agarrar. Ahí están haciendo trabajos aquí de cortando toda esta parte de aquí. Y se fueron y listo. No pasó nada. Es así como se vive la honestidad aquí en Japón. No pasó nada. No pasa nada. Y ya sabiendo. Suscríbete al canal. ¡Gracias!